hola a todos como están les doy la bienvenida a este canal píxeles en esta ocasión vamos a ver un tutorial de photoshop vamos a ver cómo aplicar un efecto bien bonito para sus fotos para que las publiquen en facebook en twitter en instagram donde se les dé la gana no tomando de pretexto esto vamos a repasar un poco lo que es cámara raw y el filtro radial ya importe en mi fotografía aquí la tengo está en esta capa y lo primero que vamos a hacer es dar clic derecho y decirle que se convierta en una capa inteligente después de haber creado nuestra capa inteligente nos vamos a ir a la barra de herramientas superior en la pestaña filtro y vamos a seleccionar donde diga filtro de cámara raw nos abre una ventana nueva en donde en la parte superior tenemos varias opciones como la manita o esto de balance de blancos y del lado derecho tenemos una barra de herramientas en esta ocasión vamos a trabajar con lo que es el filtro radial este lo podemos encontrar aquí donde está esta elipse que dice radial filter lo seleccionamos y automáticamente del lado derecho nos cambia la barra de herramientas vamos a colocarnos sobre nuestra fotografía y vamos a seleccionar un área de la imagen que queramos resaltar en este caso yo quiero resaltar lo que es la cara dando clic sostenido voy a arrastrar y voy a crear un elipse alrededor de la cara para qué sirve este elipse vamos a verlo conforme vayamos modificando esas herramientas en primera instancia tenemos lo que es la temperatura tinte exposición contraste luces sombras es que se vea más claro la saturación esto es lo que vamos a ir modificando les quiero aclarar desde ahorita cada persona tiene una imagen diferente o una fotografía diferente entonces también cada persona tiene gustos completamente diferentes a otros estas herramientas se van a modificar dependiendo de eso de los gustos que tengamos o de lo que queramos lograr con nuestra fotografía en este caso yo quiero que sea la que la temperatura sea un poco más fría y el el matiz me parece que es en español lo voy a dejar de esta manera le voy a bajar un poco la exposición para que se vea un poco más oscura le voy a aumentar el contraste y así tenemos que ir modificando cada parámetro obviamente dependiendo de los gustos que tengamos por ejemplo aquí yo le aumento la claridad entonces se ve como más más enfocado más nítida la imagen igual le doy un poco más de saturación supongamos que a mí me gusta ya de esta manera en la parte superior hay una opción que dice preview está seleccionada si yo le quito la palomita nos muestra nuestra imagen original vean todo el cambio que se logró en nuestra fotografía simple y sencillamente moviendo estos parámetros que están aquí a mí me gusta ya de esta manera le voy a dar en ok y automáticamente está cargando el filtro a mi imagen original pero como cree un objeto inteligente nos crea una capa abajo que contiene toda esta información del efecto que le aplicamos si yo oculto esta capa nos muestra nuestra fotografía original la voy a dejar así y por último para terminar con este filtro de fotografía le voy a agregar una capa de ajuste esto se puede agregar aquí abajito en esta barra de herramientas este como circulito de partida a la mitad le damos clic y vamos a seleccionar este que dice mapa de degradado como pueden ver automáticamente nos aplicó un filtro azul que es aquí donde podemos cambiar estos colores dando clic y nos aparece esta combinación de colores ya preestablecido por ejemplo en blanco y negro rojo esta combinación de colores que no se ve mal y así podemos ir con estas obviamente nosotros también podemos crear nuestras propias combinaciones de colores pero yo en esta ocasión lo voy a dejar con esta si me gusta esta le doy en ok como pueden ver ya los colores se ven muy fuertes hasta distorsiona un poco la imagen como podemos cambiar esto vamos a seleccionar la capa esta nueva que nos creó que contiene este efecto de los colores y nos vamos a ir aquí donde dice normal screen en inglés me parece que en español es trama y seleccionamos y ya nos acoplo los colores a nuestra fotografía si ustedes siguen viendo que están muy muy vivos los colores le podemos bajar un poco la opacidad pues a mí ya me gusta esta fotografía así y ya está lista para publicarla en todas las redes sociales si les gustó este vídeo los invito a que le den like a que lo compartan con sus amigos y obviamente a que se suscriban al canal les mando un saludo recuerden que el conocimiento es para compartirse y nos vemos en el próximo vídeo